Hola, mis únicos e irrepetibles, les saludo desde aquí de la ciudad de Miami. Estoy feliz haciendo estos segmentos en vivo y en directo. Y ahora les vamos a hablar un poquito de lo que es quererse. ¿Qué significa quererse? Y quiérete, quiérete tanto como que si de ello dependiera tu vida. Porque definitivamente de quererse a uno mismo, de tener amor a uno mismo, depende la vida completa y depende la felicidad completa. Esto lo vas a poder leer un poco con más profundidad en mi nuevo libro, Yo Soy Único e Irrepetible, que sale el 2 de abril del año que viene. Aunque si tú vas a Amazon ya puedes comprarlo. Entonces, vamos a ver algunos pasos para quererse, quererse bien y quererse más. En primer lugar, aprende a conectarte con tu yo único e irrepetible todos los días frente al espejo. ¿Y qué quiero decir yo con conectarte contigo? Quiero decir que te mires, que te mires mucho y te mires en el espejo. Que mires tus ojos, que mires tu cabello, que mires tus labios, que mires tu cuerpo, que te mires y te mires todo entero y toda entera. Y si ves algo que no te gusta de ti, empieza a hacer algo para cambiarlo. Si te ves muy gordo, baja de peso. Si te ves muy gorda, baja de peso. Si no te gusta la nariz que tienes y tienes las posibilidades, hazte la cirugía plástica. Si no te gusta el color de tu cabello, píntatelo. Si no te gusta la textura de tu cabello, cámbiatela. Pero haz algo, porque todo eso es quererse. Cuando tú tengas una enfermedad, llévate al doctor. No te abandones. Eso es amor propio. Y cuando vayas en pos de una pareja, escoge tú a la pareja. No dejes que te escojan a ti. Quiérete mucho. Cuando una persona número dos se quiere mucho, escoge al compañero y a la compañera de su vida y lo escoge desde el amor que se tiene a sí mismo o a sí misma. Escoge una pareja no porque necesite que alguien le llene el corazón, sino que porque él o ella está tan lleno de amor propio y de autoestima hacia sí mismo que ella puede dar el amor. Entonces, cuando ya se está preparado, es cuando surgen las relaciones duraderas y estables. Y número tres, quiérete a ti mismo cuidando mucho lo único que tienes. Tu cuerpo, maravilloso y sagrado. Exactamente. Nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde para hacer ejercicios. La neurociencia ha descubierto que cada vez que nosotros hacemos ejercicios, hay una explosión de luces de bengala en nuestro cerebro. Búscame en mis redes sociales como Sheila Morataya Oficial. Sígueme todas las semanas aquí por Trendeando. Y recuérdalo siempre. Quiérete porque eres único e irrepetible. ¿Qué? Tú. 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 Tá.